...que os veáis alguno aquí... Miguel, ¿qué pasa? Entonces, estará ahora la velocidad... ¿Qué? ¿Hay alguno que esté aquí? ¿Todos tenéis pareja? ¿Todos tenéis los unos? Ponte aquí con Miguel... Venga, que estáis con pareja... ...el Embassy... ...de la provincia... ...y te... ...lo envía. Somos vía. Sí, lo envía y se está haciendo. De acuerdo? Somos vía, tiene un mes de aero. ¿Y se vía? ¿Cómo era? Se vía, se lo dejaban de aero. ¿Se le enviaron el presidente? ¿Y se lo dejaron? ¿Y se lo dejaron? ¿Título tenéis? ¿Y se le dejaron? ¡Hacía! ¡Segres! ¡Pero! ¡Se le dejaron! sentaros, sentaros, saludad a la cámara sin problema esta mañana hay un video de esto, de 10 puntos, 10 puntos en esta línea 10 puntos en esta línea, en esta línea, hasta acá, están los 10 todos, venga esta mañana hay un video de un VR, así que vosotros lo hacéis mejor y tenéis más el VR que lleva muchísimo lleva 2.600 un video de 3.000 venga vamos, el juego es muy fácil, todos saben jugar, los que están en este lado, a este juego, se juegan desde hace más de 2.000 años y en vez de jugar diciendo par impar lo que hacía es que se tiraba una vértebra de cordero y en función del lado que caía era par o impar y entonces corrían los de un lado, corrían los de otro, aquí no vamos a hacerlo con más de las recortes, vale, tenemos aquí los pares y aquí los impares que también se dan los rojos y los negros, vale, si yo digo negro, si yo digo negro sería impar, exacto, si digo rojo rojo par, negro impar, vale, y cuando digo eso significa que si son, que si digo algún número que sea par impar también vale, cualquier número vale, que tenéis que hacer, si yo digo par, se levanta, se levanta, levanta para los dos, y no, no, y tú eres el que corre, el par pilla, lo que yo digo pilla, vale, lo que yo digo pilla, vale, no vale, no vale, no vale, no vale pillarlo antes de que os levantéis, o sea que no vale que el que está aquí se tira y le hace un placaje antes de que se levanten, o si por ejemplo, o si por ejemplo, os ponéis, o si por ejemplo, os ponéis espalda con espalda, no vale sujetarle el pelo, sujetarle el pantalón, O sea, hasta que no esté, el que pilla no puede pillar hasta que no está levantado. Si el otro tarda, que tarde, pero él tiene que estar levantado, totalmente de pie, ¿vale? El que tú digas, pilla. Sí, el que yo digo, pilla, ¿de acuerdo? El que yo digo, pilla. ¡Negro! 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 ¡Indre! ¡Andre! Bien, abajo, venga Veo que venís con muchas ganas No he dicho que he llegado nada más que hasta la línea de fondo De la pija de Banocelto Que está marcada con una pilla allí Y con un corte en este lado Allí con una pilla, la última pilla Y aquí el corte ¿De acuerdo? Rojo Vamos a hacer un vídeo bueno Mirad, habéis visto Bien, bien, muy bien ¿Habéis visto que allí hay unas estafetas? Pues está, unas estafetas, las picas esas Bien, eso es para utilizar la demarcador Entonces, vamos a suponer Levantaros vosotros los dos Vamos a suponer Que estáis aquí Y digo Impar Y él lo pilla Venga, píllalo Píllalo Perfecto Alejandro lo ha pillado Y entonces, ¿qué hacemos? En vez de volver En vez de volver al sitio que hay aquí Vamos a utilizar como marcador Las estafetas Y le vamos a dar ventaja Al que va ganando Entonces, ha ganado Alejandro Vengamos para acá Vuelve para atrás Y te pone En vez de la línea central Los dos en la línea de aquella estafeta Más por acá ¿Vale? Y así vais Sumando y restando puntos Cada vez con vuestra pareja ¿De acuerdo? De tal forma Aquello tenía que estar a cero Aquello de balnegro tenía que estar a cero Tenía que estar a cero Ahora Lo que hacemos Es que cuando vayamos sumando puntos Y llegamos hasta el final Y llegamos a la quinta estafeta Se le suma cinco al equipo Que haya llegado ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Pues vale Pues ahora lo que vamos a hacer es Ponernos de pie Ponernos de pie Ponernos de pie Perdón, perdón No era de pie Me he equivocado Es tumbado en el suelo Cara a cara Tumbado en el suelo Bien Gente Silencio ¿Sabéis lo que son burpees, no? Por eso he puesto aquí Para que os perdáis desde abajo ¿Preparados? Venga, burpees ¡Venga, burpees! Venga, con vuestra pareja, poned el marcador con vuestra pareja. Nadie, eh, nadie puede quedarse en el centro porque se me cae uno o a un lado o a otro. Si no lo pillo, avanzado para su lado. En el caso de que haya habido algún tipo de, no sé, empate, vamos a suponer que ocurre el empate, lo echamos a piedra, papel, tijera, a una sola vez. ¿Vale? Pero, Miguel, no puede haber nadie presente. No, esa no. No, esa no, la de lo ahora no, la siguiente. Vale, perfecto. Eh, ahora lo que vamos a hacer, mirando para acá, sentadilla. Sentadilla, ¿no? Para acá, para acá. Venga. 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 Y también os voy a decir que cuando yo sirve, cuando yo sirve serían impares. ¿Vale? Y cuando dé una palmada, y cuando dé una palmada serán pares. ¿Vale? Abajo, venga abajo. Abajo. Abajo, venga abajo. ¿Vale? Justi, pues, y el señor ha pasado. Abajo, venga abajo, venga abajo. Abajo. Ahora volando, aquí a mí, ¿de que? Ya venga abajo. No, venga abajo. Abajo, venga abajo. Acabada. Pantadas y ruidos Bien Y entonces Bien, nos sentamos en el suelo Espalda con espalda Os recuerdo que también valen los cálculos numéricos Raíz cuadrada de 4 Tenéis que levantar No podéis quitar desde abajo Tenéis que levantar con la calla Vale De espalda se está en el suelo También Vamos a utilizar algo nuevo Y es que contabilicéis En diferencia de esto que en matemáticas Estáis bastante jodidos Hay más gente de letras, ¿no? Bien Pues para la gente de letras Lo que vamos a hacer es ponerle que cuenten Las sílabas de una palabra Entonces Si el número de sílabas es par Es par Y si el número de sílabas es impar Sería impar A ver, Dios Venga Venga, ¿dónde estáis? Pabellón tiene tres Esto es de los fácil, fácil Pabellón tiene tres ¿Qué hace? ¿Vale? Bien, se está Raíz cuadrada de 25 Antes de decir el número Viva por ahí Venga, nos sentamos de espalda Nos sentamos de espalda ¡Cambión! Los de este lado derecho No han hecho mal Esto me ha dado Una cosa Silencio Sé que tuviste una primaria Muy difícil ¿Eh? ¿Cambión? Tiene dos Tiene dos Venga, haced las cuentas Haced las cuentas ¡Cambión tiene dos! Venga, abajo 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 No sé No sé cómo estaréis No sé cómo estabais De letras De ciencias Pero también me gustaría saber Cómo estáis En Biomecánica ¿ хотелías de la Ten de dos Los de проц a De todas tiendas La ¡Suscríbete al canal! ¡Mi-ca-mi-ca! ¡Ali, nos sentamos! ¡Cuatro! 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 ¡De todas formas era para allá! ¡De cualquier forma cuatro era para allá! ¡Eh! Irwin, de cuatro, blanca, era para allá. ¡Seguro! ¡Para allá! ¡Aquí! ¡Aquí va a le tocar! ¡Aquí va a le tocar! ¡No! ¡Aquí va a le tocar! ¡No! ¡No hay que aplacar a nadie! ¡No! ¡De hecho, sí! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡No hay que aplaudir! ¡Bien! ¡Bien! Dale a la agilidad mental que tenéis, vamos a aclarar un problema que antes me han surgido en la otra clase y es, ¿qué hacemos con el cero? ¿El cero es paro y paro? Paro y paro. ¿El cero no es ni par ni paro? ¿Nosotros para qué? Para no crear un conflicto, para no crear un conflicto con el cero lo que vamos a hacer, si decimos cero, igualdad, empate, equilibrio, cualquiera de estas palabras, significa que desde donde estéis, que da igual donde estéis, volvemos al centro de la pista y los dos del equipo salen juntos. O sea, vosotros levantaros, vamos a hacer los dos de la pareja, venid al centro y cuando estáis en el centro decís ya, uno sale corriendo para cada lado y toca la línea de fondo de baloncesto, a la altura del cono, a la altura del cono y de la pista, ¿lo entendéis? Toca el cono, toca la línea y luego vuelven corriendo aquí el que llegue antes a la línea central. Da igual que lo tocáis con el pie que con la mano, ¿vale? Ahí tenemos a Belén con la cámara que... Estoy aquí, estoy aquí. Pero eso solo con el cero, pero con el cero, pero equilibrio, empate, ¿de acuerdo? El equilibrio le he contado en la sí, ¿no? Ahí estamos con la misma, así es cognitiva. Hay que tocar la línea con el pie, se puede tocar con el pie, ¿vale, Manuela? ¡Empate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volver a vuestro puesto! ¡Venga! ¿Va a quedar claro lo del ferro? Lo del ferro, igualdad, equilibrio, empate. Es que volvemos al centro y desde el centro salimos. Los que están en el centro salen desde ahí y de acá. Pero vamos a meter más palabras todavía. Estas sí que son fáciles, que son la palabra pirata y la palabra rana. ¿Qué significa? Que si digo pirata o digo rana, tenéis que volver al centro y... Si digo pirata, desde el centro hasta la línea de fondo de baloncesto a pata coja. Pata coja es todo el rato con una pierna arriba. Y sin intercambiarla porque hay gente que va... Ahora voy con esta, ahora voy con esta y esa es correcta. ¿Vale? Pirata. Y si digo rana, significa que volvemos al centro y vamos hasta la línea de fondo saltando con los dos pies juntos, como una rana. Atentos. Atentos. ¿Quién gana? Gana cuando hemos llegado allí. Pues tenemos que esperar a todo el equipo, los pares a los pares, los impares a los impares, tenéis que esperar a todo el equipo y volver cogidos como una cadena hasta la línea de la primera esta fiesta. ¿De acuerdo? Hasta la... ¿Eh? Como pirata. ¿Cómo? Como pirata. Sí, sí, lo que te quería decir. En pirata y en rana, vais hasta la línea de fondo a pata coja o salto de rana y luego tenéis que volver agarrados a todos los de vuestro equipo. Si estáis sueltos, nada. Y se le contabilizaría cinco puntos a ese equipo. Por cierto, ¿allí hay cinco puntos que es que le hemos puesto a alguien cinco puntos? ¿Eh? Que ya habéis puesto vosotros cinco puntos. Vale. Venga. ¿Lo habéis entendido? Tenéis que volver. Tenéis que volver desde la línea de fondo, los que están allí, hasta la primera esta fiesta esa, y los que están allí, los que los impares que han ido hasta la línea de fondo, hasta esta primera fiesta. Con pirata. Exactamente. No, no, a pata coja no. La vuelta no es ni a pata coja ni saltando, sino de la mano, rápido. ¿Entendido? ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora no contabilizáis el individual, solamente en el marcador. Volvéis al mismo sitio. Que ahora no os movéis la pareja en función de las citas, solamente al marcador le damos 5 puntos. ¿En el sitio de antes o en el sitio de antes? Vais al sitio de antes, venga, volvéis al sitio de antes, venga, volvéis al sitio de antes. Bien, bien, al suelo abajo. ¿Tenéis algún problema? Si hay algún problema se soluciona con piedra, papel, tijera, venid aquí los dos. Venid aquí los dos. Venid aquí los dos, si volví ahí al que estaba ahí antes. Volví ahí, no, no, para qué está rollo, ponte allí. Venga. Leonardo, Leonardo. How are you? Agu. ¡Guau! 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 ¡Venga, vamos! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, Miguel! ¡Rana! ¡Han vuelto a rachar! ¡Han vuelto a rachar! ¡Muy bien, Loi! ¡Pare! ¡Cinco puntos! ¿No? ¿Han dicho a usted? ¡Venga! ¡Volved a vuestro sitio! ¡Venga, volved a vuestro sitio! ¡Vamos! ¡Vicente, ¿qué pasa? ¡Es que te vienes a enterrar de la abierta! ¡Ahora quién ha ganado! ¡Esto por el primer! ¡Ahora que no ha ganado! ¡Volvemos! ¡Volvemos, volvemos! Bueno, inteligencia. Venga, abajo. Venga, abajo. Raíz cuadrada de... Raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16. Hay mucho tramposo suelto, ¿eh? Venga, contabilizar. Raíz cuadrada de 16. Vamos a poner dos palabras más. No, pero vamos a seguir poniendo más. Las dos siguientes. Estas dos palabras que vamos a poner son... Aro y tren. Bien. Vamos. Aro. Aro. Aro.